Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Kikoff Este podcast lo presenta la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina Conocé más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso UCA, tu casa de estudios Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Celonca y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General Hoy conoceremos a aquellos equipos del mundo que tienen ciertas particularidades para incorporar jugadores Vascos, mexicanos, ecuatorianos o iraníes Todos van por el mismo camino Es muy común ver un partido de fútbol, sobre todo los de Europa Y encontrar jugadores de las más diversas nacionalidades Pero hay algunos clubes que tienen reglas muy particulares En donde está prohibido, en muchos casos, hasta por estatuto Incorporar futbolistas si no cumplen ciertos requisitos El caso más emblemático y popular es el del Athletic de Bilbao En sus orígenes era un club integrado mayormente por jugadores ingleses En 1912, la Federación Española estableció un nuevo reglamento Donde decía que solo podrían participar jugadores españoles A partir de ahí, el club comenzó a jugar solamente con futbolistas vascos Durante las décadas del 60 y 70, esto se fue modificando y se empezaron a ver los primeros jugadores nacidos fuera de Vizcaya La condición sí era que fueran vascos, o sea, nacidos en Álava o Guipúzcoa, las otras dos provincias Luego ya se permitió que jugadores que no hayan nacido en el país vasco Pero sí hayan hecho inferiores en alguno de sus clubes También podían ser incorporados La tradición se mantiene al día de hoy Según el estatuto del club, están habilitados a vestir la camiseta roja y blanca Todos aquellos de la propia cantera y los formados en los clubes de Euskal Herria Así como los que hayan nacido en la región Otro equipo con un fuerte arraigo a sus raíces y que no permite la contratación de extranjeros Son las chivas de Guadalajara También de camiseta roja y blanca a bastones Solo se nutre de futbolistas con nacionalidad mexicana Caso curioso el de las chivas porque hasta el año 1943 Inicio del profesionalismo en México Sí tenía jugadores de otros lugares De hecho fue fundado por el belga Edgar Everaert Con el nombre de Union Football Club Y sus colores eran azul, blanco y rojo Como los de la bandera de Francia Porque la mayoría de sus integrantes eran de ahí Junto con el América son los únicos dos equipos Que participaron siempre del torneo de primera división Sin haber descendido nunca de categoría Está segundo en el historial de campeonatos ganados Tiene 12 a 1 del mismo América En los últimos años han sido parte de la plantilla Algunos futbolistas con doble nacionalidad Como es el caso de Alex Zendejas Quien nació en Texas Pero también tiene nacionalidad mexicana En Ecuador también existe un club con la particularidad De lo que venimos hablando Se llama El Nacional Y está patrocinado por las fuerzas armadas de dicho país El Nacional fue fundado en 1964 Y desde entonces tuvo jugadores ecuatorianos Aunque una vez jugó un colombiano ¿Cómo? Sí, así como lo escuchan Rinson López nació en Cali, Colombia Y para resumir Luego de una estafa que sufrió por parte de un representante Le hicieron papeles en donde figuró como nacido en Ecuador Eso le permitió llegar al Nacional Hasta que fue descubierto y expulsado El mejor momento de su historia se dio en 2017 Cuando logró jugar la Copa Libertadores Fue la segunda fase donde le tocó enfrentar a Atlético Tucumán En esa llave que pasó para la historia Porque el decano jugó con la ropa de la selección argentina Porque no le había llegado su indumentaria Por problemas de logística A pesar del mal momento que atraviesa Al haber descendido a la Serie B Es el tercer equipo más ganador del país Con 13 títulos superado por Barcelona y ML Antes de conocer otro club que no incorpora extranjeros Y esto es bien raro Te recuerdo que este podcast lo está presentando La Licenciatura en Comunicación Periodística De la Universidad Católica Argentina Conocé más sobre la carrera en Uca.edu.ar barra ingreso El Malaban Bandar Anzali Fútbol Club Es un equipo de fútbol de Irán Que milita en la División 1 Que es la segunda categoría del país El equipo tiene la postura de tener jugadores Solo pertenecientes a la región de Anzali Ciudad portuaria en la provincia de Ilán Hasta el momento Solo ha contado con un jugador extranjero Que fue el arquero de Moldavia Sergi Pashchenko Interés General Podcast Encontranos en Spotify En Instagram Y en interésgeneral.com.ar